En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dice que te vas a mi a mí A ver si eso lo dice en alto mí Bam, bici, bam, bam, bici, miri, mi, 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 ¡Suscríbete al canal!